No te la puedo creer. No te la puedo creer, Braulio. Hijo, ¿qué pasó ahora? Es la tercera vez que me llaman del colegio. Primero le mordiste la oreja a un compañero. Después enterraste la cabeza de otro compañero en la huerta del patio. Braulio, ¿me estás escuchando? ¿Podés dejar de hacer esto con el pan que estás haciendo en el chastre? No te voy a volver a cambiar de colegio, ¿sí? ¿Qué pasó ahora? Él empezó. Yo no se la saqué. ¿Qué? ¿Por las figuritas? Te compro el álbum entero, si querés. Pero no se le pega a un compañero. Por más que se lo merezcan, no se le pega a un compañero. ¡Fue! No importa quién sea, no se le pega a nadie. Repetí conmigo, no se le pega a la gente. No se le pega a nadie. Uy, mil disculpas, señor. Que lo parió. Vamos. Muy obligo, mándate un trago. Que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo lejos del país. ¡Gracias!